Hola melocotones, como están yo, soy Darian y les doy nuevamente la bienvenida a mi canal En el video de hoy, como vieron en el titulo, vamos a estar teniendo un video un poco complicadito, yo diría Vamos a estar hablando acerca de la marca de Imarabi Yoa, E.O.Fashion Yo quiero aclararles a todos que este video no es con ganas de ofender ni de atacar a nadie Simplemente estoy exponiendo algo que, como mismo yo me di cuenta de esto Varias personas se han dado cuenta y muchísimas más se pueden dar cuenta Entonces, yo creo que de cada situación, cada cosa que pasa, en este caso, la marca de un influencer Debemos hablar lo bueno y lo malo, en el caso de que tenga cosas buenas, por supuesto hay que hablarlas Igualmente con lo malo, como dije anteriormente Y no porque estés exponiendo las cosas negativas, significa que eres una mala persona O que lo estás haciendo con ganas de destruir a alguien Yo no odio a Imarabi, no la conozco personalmente, no tengo ningún problema con ella Pero, por supuesto, creo que estas cosas, tengo que decirlas No me puedo quedar con esto por dentro porque, no sé, de cierta manera Teniendo mi canal, en el que hablo de este tipo de cosas, de moda, de ropa De califico las marcas de las influencers Si no vieron el video pasado, vayan a verlo Estuve hablando de la marca de Imarabi Yoa, que creo, de la tienda, los precios Ya había visto en el programa de Otaola, que decía que una de esas truzas Estaba como en una tienda online, de otro, o asiática, o una cosa así Entonces, esto me llamó muchísimo la atención Y decidí buscarlo, de si era cierto, obviamente La truza se veía en la foto del programa Otaola, que era idéntico Pero bueno, decidí buscarlo y vamos a hacer la prueba aquí con ustedes Ya estuve viendo algunas Y para sorpresa mía Cinco piezas de las primeras que busqué Todas están en esa tienda online Yo me quedé impactado porque A ver, caballero No tengo la seguridad de esto, de que ya lo haya hecho Simplemente estoy hablando de las casualidades Me parece muy raro Que esto esté pasando Me parece sorprendente, la verdad, porque No sé, a veces uno se cuestiona y dice ¿Ese influencer Será tan tonto de pensar que las personas no se van a dar cuenta de esto? Teniendo tantos seguidores, tantas personas que están puestas para ir Seguidores y detractores No tienen que ser simplemente que seas un enemigo de esa persona O que no lo sigas Caballero, cualquiera puede buscar Siendo un seguidor, obviamente Yo creo que tienes que ver la realidad Y aprovecho para mandarle un mensaje a todos esos seguidores Que yo sé que ya tienen muchísimos Que la puedan intentar defender Mira el video primero No quieras ya poner tu comentario desagradable Simplemente, por supuesto, siempre con respeto No quieras ya atacarme directamente Sin ver el video Porque yo solo estoy exponiendo pruebas Exponiendo cosas que ya investigué Que ya revisé Y lo voy a hacer nuevamente aquí con ustedes Para que vean, les estoy mostrando A mí me parece que si un influencer Vende este tipo de productos Hay que explicar de dónde viene la procedencia Porque yo creo en otros videos Que ya he dicho que si crearon esta línea Que si estos productos No estoy seguro No encontré los clips ahora mismo Pero bueno, estuve revisando Y no encontré mucho en redes sociales De Yo Fashion como tal Y explicando cada detalle Cómo vino la colección Si la diseñó ella No creo que ella la haya diseñado Y si la diseñó Realmente para mí Lo veo demasiado raro Pero bueno Vamos a empezar El análisis Y luego hablamos acerca de esto Miren Yo estuve buscando Cuando vi el programa de Tabla Les dije Me llamó muchísimo la atención Yo dije ¿Será? Bueno Hay muchísimas cosas parecidas Hay muchísimas tiendas Que son muy similares Que son iguales Y tienen los mismos productos Porque casi todo el mundo vende lo mismo Me voy a correr hacia acá Para ponerles aquí La grabación de pantalla Yo dije Esto está demasiado raro No sé Puede ser simplemente Que ella Tiene ese producto Similar Vamos a entrar aquí A EO Fashion Yo entré Busqué esa pieza Y dije Bueno En Shein Incluso en el video Que les hice De la tienda de ella Vayan a verlo No encontré El mismo exactamente Eran similares Pero no el mismo O sea Busqué en Shein Busqué En varias tiendas online Así Y en ninguna estaba Pero bueno Me sorprendió muchísimo Y ahora mismo Yo estaba editando el video Y dije No Yo no puedo quedarme con esto Déjame ver si es verdad Porque Yo juraría Que si tenía una prenda Que era exactamente igual Entonces de repente Voy a buscar Entro en Alibaba Alibaba es una tienda Como Wish Una cosa así Muy parecida Pero se dedica A revender No es lo mismo Que Shein Que Shein O Wish Ellos si venden De todo Pero en Alibaba Lo hacen al por mayor O sea No puedes comprar Una pieza Si te quieres comprar Un par de zapatos No puedes comprar Uno Hay tiendas que tienen Por ejemplo Un mínimo de 5 pares Porque Venden para Revendedoras ¿Me entiendes? Que son como Un almacén enorme Que tiene muchísimos productos Y venden A muchísimas tiendas Por eso es que Encuentras Varias tiendas online Que tienen los mismos productos Las mismas blusas Los mismos zapatos Porque compran De la misma Vendedora Entonces Ellos los revenden ¿Me entiendes? Entonces La vendedora Como tal La empresa vendedora Sería Alibaba Repito No tengo la seguridad Simplemente Me estoy remitiendo A las pruebas Que aquí vamos a ver Y Alibaba Se dedica a Obviamente Vender los productos Personas Influencers Marcas Lo compran Y los revenden Entonces Entiendo esto De revender Esos productos Porque Si tú eres una persona Que a lo mejor Quieres comprarte Un par de zapatos Que hay Pero no quieres Obviamente Si están baratos Valen 15-20 dólares Pero No quieres comprar 5 pares Porque obviamente Tú no vas a hacer nada Con 5 pares De zapatos iguales Entiendo la necesidad De que existan personas Que compren Varios productos Y los revendan A varias personas Obviamente Entonces Te ahorras tú Eso de tener que comprar Varias piezas Para cogerlo A un precio barato Pero Lo que pasa aquí Es que Muchísimas de estas personas Lo venden a precios Demasiado elevados Vamos a estar viendo eso Ahora mismo Aquí estoy en el perfil De Himarai Vamos a entrar A EO Fashion Yo la verdad Que es un sorprendido Caballero No me esperaba esto Y repito Esto no es con ganas De atacar a Himarai Ni nada de eso Simplemente Caballero Estas cosas Hay que ponerlas Como mismo se habla De lo bueno Hay que hablar de esto Así que Vamos a empezar Miren Este primero Que me sale aquí Este primero Dice Goddess bikini Esto es un bikini Ahí están viendo La foto Déjenme hacer Esta misma foto Una captura 2399 Ahora Abro Alibaba Ya lo había buscado Pero bueno Abro Alibaba Miren esto Ahí está El mismo Bikini Caballero Incluso El negro Dice Exquisite Fashion Buckle Women's Swimsuit Es el mismo Literal Es el mismo Vamos a compararlo Les voy a poner Voy a dejar este video Aquí Les voy a poner Una foto Aquí Es el mismo bikini Por Miren Si compras Mínimo 5 piezas Te sale A 720 Cada pieza O sea Menos de 8 dólares Y Marais Lo está vendiendo En 24 dólares Imagínense ustedes En 24 dólares Que vienen siendo 3 Con 1 De lo que pagas O sea Con el precio De 1 Y Marais Te compras 3 Aquí Entonces 720 Por 5 piezas Si compras De 200 A 499 Piezas Te salen A 5.58 Incluso Mientras más compres Más barato Te sale Y si compras De 500 A 999 Piezas Te sale En 5 dólares 5 dólares Le sale Imagínense Que ella lo compró Caballero En el más caro Ella compró 10 piezas Le salen En 720 ¿Sabes lo que es eso? 70 dólares Estos bikinis Vaya Vamos a decir 72 dólares Simplemente 72 dólares Se gastó En 10 bikinis Le saca Más de 200 dólares Vamos a irnos Con otro Voy a poner Este de las mariposas A ver Que tal funciona A ver si también Lo tiene Dios mío Dios mío Ahí está El bikini Incluso Me pared De todo Vale 7.99 Dios mío 8.99 9 dólares Por esto Y en la tienda Y Maray Lo vende En 35 dólares Wow Caballero Le está ganando 26 dólares A esta pieza Simplemente Únicamente A esto Yo no digo Que no Reventa los productos Obviamente Ella no obliga A nadie A comprar Ella no está Estafando a nadie Ni le está robando A nadie Simplemente Que Tenga un poco De consideración Con tu público Con tus seguidores Y yo no estoy seguro De la campaña Que ellos hicieron Pero bueno Era algo como muy elegante Como que es una marca Muy Ella diciendo Que son de muy buena calidad Y no niego la calidad Puede estar muy bueno Porque en Wish Y todas esas tiendas Tienen productos Buenísimos Pero Caballero ¿De qué sirve Tener ese público Cuando tú vas a vender Una pieza Que sabes que No sé Te costó barata Y se la vas a vender En cuatro veces Lo que te costó la pieza Al menos Sácale El doble De lo que pagaste Pero Ya venderla tan caro A ver Está bien Que una truza No la vas a vender En 16 dólares Ni 20 dólares Pero en menos 25 Tienes que llegar tan lejos Y ponerla en 35 dólares Para mí es demasiado Caballero La verdad que Para mí Deja mucho que desear Vamos a buscar otra cosa Los vestidos Vamos con vestidos Porque a lo mejor No es la misma truza O sea Son truces Es casualidad Que tienen las mismas truces Ok Este vestidos Este vestidos Este vestido I'm in charge Mini dress 15 dólares O sea Está en 15 Porque está en rebaja Pero normalmente vale 45 dólares Ahí lo tienen Vamos a ir a Ali Esperamos que cargue Y vale 9 dólares Caballero A este vestido Lo están sacando Al menos 35 Dios mío Wow Es el mismo vestido Es el mismo Miren Comparen Es el mismo vestido Completamente Completamente A mí me resulta La verdad que Me llama muchísimo La atención Porque Miren este 42 dólares Hacemos la captura De pantalla Ponemos los vestidos No estoy seguro Si es Ay sí Creo que es Este mismo Si es este Miren Es este mismo vestido Wow Este si vale 20 dólares Ven Y es el mismo Es el mismo vestido No es la espalda Si la tiene abierta Sí Es muy similar No viene siendo El mismo exactamente Pero Es muy similar Déjame ver Si encuentro Otro que sea El mismo vestido De verdad Bueno Es encontramos algo Muy similar No es exactamente El mismo Vamos a ver Si vemos Otro por aquí Cosas diferentes Vamos a probar Con este Ahora que vale 45 dólares Normalmente Ahora está En rebaja Caballero Esto demuestra Que en las tiendas Incluso En la gran mayoría Lo digo Que en todos A veces Cuando rebajan Las cosas Nunca pierden Porque igual Están ganando Este vestido Vale 14 dólares 6 dólares No son iguales Porque este no es metálico Dios mío Miren eso Será este No No es el mismo Es similar Pero no es el mismo Este si A lo mejor No es de aquí O es de aquí Y ya se agotó Que todas esas cosas Pueden pasar Completamente Vamos a ver Este azul ahora Ok Los vestidos Hasta ahora No tienen Tanta No están Todos ahí Déjenme ver Los sets De playa Incluso Quiero ver Si Pongo El del que Estuvo hablando El primero Que despertó Todo esto El primer set Que llamó la atención Acerca de esto Que es Este set Que está bastante Cariñoso Dice Citrus Citrus Mi Bikini Set Un set De bikini Negrito Transparente Ahí lo están viendo Vale 45 dólares Vamos a ver Que precio Tiene esto En la tienda 739 Le está ganando Unos 30 y pico De dólares 37 dólares Más menos Vamos a decir 37 dólares Por esto Incluso Miren al lado Otra vendedora En 4 dólares Por un mínimo De orden De 100 piezas Ella gastó 400 dólares En esto Compró 100 piezas Y con 8 que venda Ya tiene Casi Vamos a decir Con 10 que venda Ya tiene La inversión Que hizo Completamente Wow Caballero Esto es increíble Esto es increíble Es la misma pieza 4 dólares Es lo mismo Exactamente Lo mismo Y hay personas Que todavía Verán esto Y Ay Que tú Que lo estás Inventando Que es lo más triste De todo Siempre está El estúpido Que le ponen Las pruebas En la cara Y No se lo cree Pero bueno Miren esto Lace Rhinestone Swimsuit Vamos a ver Este vale 33 dólares Miren esto Esto vale 6.79 Es ese mismo Completamente Vamos a ver La foto De la tienda Ese mismo Fíjense 7 dólares Para esto Y ella lo vende En 33 Le está ganando 26 dólares A ver Que obviamente Esto tiene un precio De envío Que si Recibirlo De donde Te lo envían Hacia aquí Que luego Tú en el almacén Llevarlo Hacer el envío Cuando ya lo compró La persona Que hizo la compra Que si las cajitas Que si el adornito Pero igual ¿Cuánto vale Una caja de papel Un papelito Que diga EO Fashion Todas estas cosas Son extremadamente Baratas Caballeros Ay no ¿Qué va? ¿Qué va? Déjeme buscar Otro set Porque Este Bueno Son dos chicas Aquamarine Dukini Set 13 dólares Miren Ese está barato Déjeme ver Si ese es el precio Habitual O es que está En rebaja Ah Si miren Está barato Para variar Debo haber Costado Como un dólar Aquí Costó Vamos a ver Incluso La foto Muy parecida Pero no Yo creo que No es ese Ay Espera Un momento ¿Será? Si Si es ese Lo que es En otros colores Si completamente Es ese caballero Es ese Pero en otros colores Si Fíjense Es lo mismo Vale 7 dólares Este Para que tú veas No lo metió tan caro No exagero tanto Y así lo veo bien Le está sacando el doble No sé Hasta 5 o 10 pesos más Pero Mi amor Mi amor Tampoco hay que exagerar No, no, no Que va Me va a parecer Que con los bikinis Ha exagerado muchísimo Pero muchísimo Y ustedes ven que no hay necesidad Esto por ejemplo El bikini que son O sea Es el bikini con los pantalones Un huevo 47 dólares Y aquí vamos a ver Lo toma más como bikinis En Beachwear Déjenme buscar aquí No sé si sea Este Este si No está aquí Lo mismo Estará agotado No sé Pero bueno El caso es que La gran mayoría De las cosas Hasta ahora Han salido No sé si ellos tengan zapatos Ya vieron que los bikinis Vamos a probar este último Vamos a probar este último Porque No digo que todo Yo no tengo la seguridad De nada Aquí Aquí simplemente Estamos asumiendo Y probando Enseñando las cosas Vamos a ver Este es el mismo set A ver si tienen más colores Miren todos los colores Que tienen Ahí abajo está el color De ellas Fíjense El último abajo De la derecha Dios mío caballero Vale 7.90 8 dólares Por comprar simplemente 8 piezas Dios mío Miren El azul oscurito Está ahí también Incluso es lo mismo Con las manquitas Medio transparentes Y todo Es lo mismo Fíjense Es el mismo 23 dólares Qué triste todo Caballero Qué triste todo Déjenme regresar Vamos a A buscar A ver si Podemos poner Algo más De las prendas De ropa O sea Como tal Los accesorios Tienen guantes Y todo Vamos a ver Cuánto cuestan Estos guantes Que aquí lo venden En El precio Regular de los guantes Es 25 dólares Por un par De guantes Pero 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 Qué cosa Es esto Caballero No 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 Y está En rebaja Y valen 8 dólares En la rebaja Están caros Imagínate tú Vamos a ver Que va No sale nada No sé De qué tienda Será Pero Caballero Me parece Una excesividad El precio El precio Me parece excesivo Demasiado Demasiado Caro Pero Extremadamente Caro Déjenme ponerlo Así Completo La imagen A ver Si sale Algo Porque Es que Vaya Me resulta Impresionante Por Dios Los guantes Me explotaron El cerebro 25 dólares Por un par De guantes Yo no había visto Eso Por Dios Y tienen accesorios Y lo único Que tienen Son guantes Pero así Que van a tener Joyas O sea Aretes No sé Algo más Ropa Entonces hay que poner Vamos a poner Los intimates Que son las ropas Como más Ah No tienen nada Tienen cosas vacías Aquí en la tienda No lo entiendo Dice que no hay No hay nada De esos productos Pero bueno Dresses Vamos con dresses Este vestido Que ella vende En 31 dólares Vamos a ver Que tal Estos son como Body suits Déjenme ver Si es igual No Este tiene Piedras No sé Si sea Este No Creo que no Es Bueno Ahí ven Similar A los precios Más o menos De ese vestido Ay caballero Que va Esta blusita Que vale 17 dólares Vamos a ver Si la tienen ahí La tienen En 5.50 Es la misma Será la misma Dos blusas Caballero Bueno Se parece bastante 5.50 Bueno 6.10 Y a la venta 16.99 10 dólares Está sacando Esta blusita Ay caballero Yo no voy a seguir Buscando más Porque Voy a seguir Encontrando Y para que contarle Yo creo que Zapatos No tienen No zapatos No tienen Vamos a ver Los New Arrivals Este vestido De Athena Two Piece Set Que esto Está bastante Las personas Lo usan Bastante 22 dólares Mira Este no aparece Aquí Mirenlo Aquí En que bonito El set Muy hermoso 8.80 El mismo set El mismo set De 8.80 A 22 dólares Bastante Pero bueno Ya se no lo voy a tan caro ¿Me entiende? Porque ya está poniendo Un precio razonable A una pieza Que está barata Porque comprobó Bastantes Bastantes prendas Entiendas Bastantes piezas Entonces Les rebajan el precio Y vaya Es como Vamos a decir Un extra Que tiene que pagar La persona Por no pagar el envío Desde allá Desde Asia Hasta aquí Entonces Estas cositas Si las veo bien Que no está mal Que un influencer O persona Que se dedique A revender Estas piezas Diga que O sea Quiera hacerlo Quiera poner Estos precios Normales Porque Aunque si está caro Si comparas con el precio Pero bueno Detrás de todo Hay una gestión Tú tienes que comprar Vamos a probar Este conjuntico Ya por último Tú tienes que comprar El producto Que si la gestión Que si traerlo Hay varias cosas Que tienes que hacer Por detrás Miren Esto vale 6.84 6.84 Bueno 8.26 Me sale aquí Y un mínimo De 20 piezas Y es el mismo Es el mismo Simplemente aquí Le volaron Los hombritos Hacia arriba Fíjense que el short Es bien similar Miren Es el mismo Literal Pero bueno Ya hasta aquí No voy a seguir revisando Porque imagina Tú Hasta cuando Va a seguir saliendo A ver caballero Les decía Yo no veo Esto mal Que ella compre Por ejemplo Un poco De los productos O bastante De los productos Y le suba el precio Porque al final de cuentas Ya les digo Es como Vamos a decir Un peaje Un extra Que tienes que pagar Por la administración Que ella está haciendo Todo el proceso Que ella hace Para vender el producto Para traértelo a ti Y dejártelo cerquita Y dejártelo cerquita Por otra parte Esos productos Que son extremadamente baratos Como esa trusa Que vale 7 dólares Y ella lo está vendiendo En 40 y pico de dólares Mi amor Me parece Ahí sí Ya que Se pasó de la línea Porque No hay necesidad Si tú compras una trusa En 8 Vamos a decir Que te lleva 8 dólares más La cajita El adorno El envío Para casa de esa persona Que esa persona Paga por el envío Cuando compra Me imagino Bueno yo busqué ayer Y sí Pagan en el envío Entonces Vamos a decir En la cajita El papelito La gestión tuya Por haber traído la pieza No sé Un dólar por el envío De toda la paquetería Que igual Tú no pagas por el envío De una pieza De Asia Hacia acá Me imagino En el caso de ellos Pagan por un contenedor Lleno de cosas Viene de Asia Y tienen prendas ahí Para vender For a lifetime Digamos que Vale 8 dólares La trusa Les costó 8 dólares Suponiendo que compraron Si empiezan nada más Si compran 500 Salen en 5 Pero bueno Les costó 8 dólares Vamos a poner 8 dólares más De la gestión De compra O sea La gestión de trajetero Y todo eso Vienen siendo 16 No puedes ponerle 10 dólares más Por encima Que te ganas 5 tu 5 tu socia No sé Se sabe que tienen Que pagar más cosas Pero bueno Ponle 10 dólares Por encima O hasta 15 Pero tienes que llegar Al extremo De poner 45 dólares Lo estás ganando 30 y pico dólares Y yo no lo veo Obviamente es un negocio Y hace lo que le dé la gana Pero ya Este tema De venderlo tan caro A personas que están Cuando una persona Compra con un influencer Es como Ay tengo algo de este influencer Me encanta Y repito Ya no obliga a nadie Ni Esté estafando a nadie Simplemente Que hay personas Que no saben Que estas piezas Son baratas Cuestan mucho menos dinero Que ya está poniendo Los precios Más caros Toma la decisión Que tú quieras Yo no le estoy diciendo A nadie Que deje de comprar Para nada Las piezas son De buena calidad Como ella misma dice Igual Habría que Que comprar Para ver Pero no creo Que Que yo podría Comprar esto La verdad Sabiendo que Los precios Están baratos Imaginaos tú Y no digo Que sea cierto Simplemente Es muchísima casualidad Que las piezas Que ella tiene En su tienda Sean las mismas Que hay en Alibaba ¿Entiendes? Que es una revendedora Incluso si no fuera Revendedora Es muy fácil comprar 100 piezas A 8 10 dólares Que se yo 15 Y revenderla En 30 ¿Entienden? Yo lo siento mucho Pero no podía quedarme Con esto por dentro Repito No es con ganas De atacar a nadie Ni hacer que Quedan mal Y maray Ustedes saquen Sus propias Conclusiones Yo no estoy dando Nada presentado No estoy Diciendo Esto es así Simplemente Les estoy enseñando Las casualidades Las similitudes Que hay Entre las dos tiendas Que son los mismos Productos Que voy a ver ahora Antes de editar Este video Voy a ver Que es lo que ella Expresa De la tienda Si ella lo diseñó Si lo hicieron juntas No sé si escogieron Las piezas Porque si me dicen Escogimos estas piezas De una colección Entiendo Porque bueno Escogieron las piezas De la tienda Es como que ella Crearon O sea Ella creó Su estilo En la tienda A través de su gusto A través de su estilo Entonces Ay no sé Es muy raro todo Déjenme saber Qué piensas En los comentarios No olvides Suscribirte al canal Darle like al video Comentar Seguidme en Instagram Y los quiero muchísimo Bye Bye